En el marco de las actividades por el Día del Campesino, la Municipalidad Provincial de Pachitea, como ente promotor de la cultura y el desarrollo, programó diversas actividades para rendir un justo y merecido homenaje al hombre del campo, toda vez que la población campesina en la provincia de Pachitea es predominante cuantitativamente. Es por ello, y como parte de las actividades, se realizó una conferencia de prensa en la ciudad de Huancu, para dar a conocer y presentar el Programa Oficial de Actividades Culturales a desarrollarse por el Día del Campesino. El evento tuvo lugar en el Centro Comercial Real Plaza el último 10 de junio, donde el gerente de Promoción Social y Desarrollo Económico, licenciado Miguel Bailón Contreras, expuso sobre el rol de actividades, detallando y explicando el evento a desarrollarse. Gracias a ustedes, queridos amigos, hay que visitar Pachiquea. Así como visitamos la provincia de Ángel, de Monacocha, de Usopado, en Pachiquea también tenemos, con distintas costumbres, buenas generaciones. Y este es el motivo que hemos salido al más allá. Hemos decidido, bajo nuestra visita y nuestra sinceridad, es decir, vamos a jugar. Vamos a dar a conocer sobre nuestros costumbres, de cómo desarrollamos ciertas actividades en Pachiquea. Que de repente, es la primera vez, es el mensaje fundamental del ciudadano. El Día del Campesino, que es el día central del 4 de junio, vamos a tener muchas actividades. Pero no solamente tienen cuatro, vamos a empezar desde el día 18, 19 y 20 de junio. Vamos a empezar desnudando con un deporte que apagiona a todo el mundo y que practique en todo el mundo. Que es el fútbol. En Pachiquea es el fútbol. Pero esta vez vamos a hacerlo con cantos de los 100 de junio de las comunidades que van. Seguidamente vamos a hacer el concurso de monedas clínicas. Ahí tenemos el otro objeto, que es una monedas clínicas de la Chiquita. Tenemos el Papa Caldo, que es 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 el Papa Caldo. Que es el Papa Caldo. De la lucha natural que vamos a vivir en frente, vamos a tener la circunstancia el día 21 de junio. Seguidamente, el concurso de la mujer pilatera. A propósito, tenemos ahí escribiendo la vestimenta típica de Cochetera. Tenemos en las damas cuál es la forma, la tradición, la costumbre, cuál es su vestimenta típica. Tenemos en la arena, tenemos en la luna, esa es la vestimenta típica de Cochetera, queridos amigos. De la cual nosotros como pachiqueados nos sentimos muy orgullosos y queremos difundirlo. Asimismo, señores y señoras, vamos a realizar el concurso de canto y música. Este canto y música es coreónico, es nativo, es único de pachiquea. Hoy día vamos a hacer ciertas demostraciones de todas esas actividades que vamos a desarrollar a partir del 18 hasta el 24 de junio. Con un nuevo objetivo, metiendo un homenaje justo al hombre trabajador, al hombre participante. Así mismo, vamos a tener la presentación de muchas actividades y destrezas de la mujer antiga de la mujer del canto, como también el hombre trabajador. Cuando nos lleva a la mujer trabajadora que no es una cierta sabiduría y destrezas, bajo una costumbre, bajo una tradición por muchos años, tenemos aquí y tanto. En pachiquea, si no me equivoco, se irá la banda, se teje la banda más fina. Es una banda más fina, a nivel regional, que puede pasar por una línea. A veces para muchos no son perfectas, pero eso lo realizamos en pachiquea. La mujer, la mujer de la vela que es de oro, prepara un manto, un manto muy fin y tan fino que puede pasar por el expresor de una línea. Así mismo, vamos a hacer la elección de Chumaguanes. Cuando hablamos de Chumaguanes, queremos decir en castellano, hacemos la elección de la señorita de la DIPACH. Más linda, que participa en este concurso, por cierto, a eso nos llamamos la Chumaguan. También nos refirimos a la columna, que es decir, con el trabajador. Pero en fin, dice, el hombre más trabajador. Se entra en concurso por más de cinco o seis hombres trabajadores del campo, donde utilizan como instrumento el hacha y un tronco y una sede, la misma muda, para poder realizar la actividad de la juventud. Quiero dirigirle a ustedes, diguísima concurrencia, en el RURACHI, porque la Chumaguan es bastante pequeñita. Los Pachecanos siempre hablamos quechua. Así estamos en Juan, así estamos en Lima. En otras regiones, somos valientes. Tener a la nuestra, porque hablar de quechua es hablar de un idioma nativo y original, podemos decir lengua materna, a nivel nacional de nuestro pueblo. También se recreó importantes actividades que realiza el poblador pachiteano en su vida cotidiana, tales como los tejidos de fajas, mantas y, en general, indumentaria típica. Y como es de vuestro conocimiento que la base de la economía del poblador pachiteano es la agricultura, también se mostró los productos agrícolas de la zona, tales como la papa nativa, las ocas, la calabaza, frutas como la granadilla, el pucumpuy, la gongapa y otros. Y como parte de la diversidad de la cocina pachiteana, se presentó algunas comidas y postres típicos, como la mazamorra de calabaza, el ocro con queso, el dulce de papaya nativa, entre otros. Asimismo, como parte de las danzas de la zona, se presentó el chuncho danza, cuyo elenco estuvo integrado por los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Pachiteano. A este evento concurrieron gran cantidad de periodistas de los diversos medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos de Huánuco, quienes cubrieron la información de este importante acto, los mismos que de seguro harán eco de la grandeza histórica y cultural que posee este terruño pachiteano. Son tus miradas rayos divinos. 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 Bien amigos, fueron muchos los medios de comunicación que se dieron cita a esta importante conferencia de prensa donde un funcionario de la Municipalidad Provincial de Pachitea dio a conocer sobre el calendario de actividades en homenaje al campesino pachiteano. En estos instantes los medios de comunicación están cubriendo toda la información con respecto a las exquisiteces, a los productos nativos, a los platos típicos que tiene la provincia de Pachitea para ofrecer a todos los visitantes.